Hola a todos. Hoy vamos a hacer un pastel de chocolate clásico. Se puede usar para un cumpleaños, una ocasión especial, o para cualquier otro momento. Le pondré crema y frutas de temporada. Es un pastel muy fácil de hacer, y la presentación final es muy buena. Así que voy a comenzar con 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, y unas tres cucharadas ligeramente colmadas de un delicioso cacao en polvo. Voy a diluir el chocolate con un poco de agua hirviendo hasta formar una pasta. Una vez que el chocolate esté listo, lo agregaré aquí dentro. Ahora voy a incorporar tres huevos a la preparación. Y pondré 200 gramos de harina común. Por último, voy a agregar polvo de hornear. Asegúrate de usar una cucharadita levemente colmada. Y esos son todos los ingredientes. Casi me olvidaba de agregar una buena pizca de sal. Ya tengo la mezcla lista. Mira nada más. También me gusta poner unas almendras. Con un puñado será suficiente. Eso le va a dar un poco de textura. Aquí ya tengo listos dos moldes para hornear. Voy a dividir esta deliciosa mezcla en dos. Y la pondré directamente sobre un papel encerado. Lo que hice fue simplemente cortar un poco de papel encerado en la medida de los moldes. Y ahora usaré la espátula para extender la mezcla hasta los bordes. Por supuesto que cuando se cocine se derretirá un poco y tomará una forma circular perfecta. Y ahora pondré los moldes en el horno. Cocinaré esto durante 25 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Mientras se cocina, prepararé una deliciosa y simple salsa de chocolate. Tengo 100 gramos de chocolate de buena calidad. Este tiene 70% de cacao. Luego voy a agregar 100 gramos de una exquisita mantequilla sin sal. Aquí va. Y ahora pondré 100 gramos de azúcar glas. Y finalmente agregaré un poco de leche. Derretiré el chocolate y la mantequilla muy suavemente para que la mezcla no se corte. No hiervas el agua, solo caliéntala y tampoco dejes que el recipiente toque el agua. Si sigues esos consejos todo saldrá bien. Mientras, haré la crema chantilly. Usaré 200 mililitros de crema doble, una cucharadita de extracto de vainilla natural y una pizca de azúcar glas. Y ahora batiré todo suavemente. Intenta batir la crema hasta llegar a una textura no demasiado firme. Considera que si bates la crema hasta el punto justo, a veces se asienta y se vuelve aún más espesa, y esa textura no es la apropiada. Mira, ya se está espesando. Esta es la textura ideal, ya está lista. Y la salsa ya se ha formado. El siguiente paso es tomar unas deliciosas frutas de temporada. Aquí tengo unas hermosas fresas y también unas frambuesas. En unos cinco minutos los bizcochos estarán listos, y cuando se hayan enfriado te mostraré cómo armar el pastel. Aquí están los dos bizcochos. Se han enfriado durante unos diez minutos. Si quieres ver si están realmente cocidos, pincha la parte más gruesa con un palillo, de esta forma. Si cuando lo quitas sale limpio, significa que ya están listos. Como ya está frío, le voy a quitar el molde y le retiraré la base de papel encerado. Esta es la parte divertida. Ahora, pondré el bizcocho sobre la bandeja de presentación y ahora le agregaré un poco de crema. Usaré un cuchillo paleta para llevar la crema hasta el borde. Y ahora agregaré una capa de frutas. Y luego tomaré el otro bizcocho. Lo voltearé y lo desmoldaré. Y también le quitaré el papel encerado. A mí me gusta poner un poco de crema en este lado también, para que no quede seco. Uniré las dos capas. Creo que es hora del chocolate. Voy a verter la salsa. Mira cómo a medida que se enfría, el chocolate se vuelve mucho más espeso. Así que me gusta mucho poner la salsa por encima y dejar que llegue a los lados por sí sola. Déjalo reposar por un par de minutos para que se ponga firme y hermoso. También puedes usar el palillo para hacer un diseño en el chocolate fresco. Queda muy bien. Así que este fue mi pastel sorpresa de chocolate. Prepáralo y disfrútalo mucho con tus seres queridos. Y si quieres más preparaciones con chocolate, suscríbete al canal porque hay muchas recetas de postres y brownies que te van a encantar. Es muy fácil y rápido. Hasta la próxima y adiós.